Muy buenas a todos mis queridos Bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy y bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys Muy buenas a todos mis queridos Bernardiásticos navideños del ayer y de hoy espero que estéis celebrando y pasándolo genial en estas fiestas tan entrañables y tan queridas y que ya le hayáis escrito la carta a los Reyes Magos Para terminar este 2023 os he traído un vídeo de una colección preciosa y además ya estoy pensando nuevas diaduras de cara al próximo año Creo que he dicho para terminar el 2023 que para terminar el año da igual Esto va a ser un vídeo atemporal Una colección que respira EGB y cariño plastiquero por los cuatro costados No os asustéis porque el vídeo dure casi media hora porque vais a disfrutar cada minuto de la colección de nuestro amigo RetroTip que muy amablemente nos ha grabado toda su colección con todo lujo de detalles para el canal Así que no me enrollo más, os deseo un feliz 2023 Que los Reyes Magos os traigan muchas cositas y como siempre, mandaros un beso muy calenturiento Vamos a disfrutar de la colección de RetroTicket Hola amigos, os quería enseñar mi colección, soy RetroTicket Un saludo para todos y espero que os guste Empezamos con un dibujo que pinté donde sale un clip de Famovi que es lo utilizo como cara de mi perfil en RetroTicket Aquí es el cuadro con Lego también, el astronauta y aquí tenemos la primera vitrina que es con la que empecéis y que como veis es una vitrina de idea donde hay literalmente miles de cosas os lo enseño cerrada siempre se ven reflejos de la terraza ahora os la abra para verla con un poco más de detalle como veis hay muchísimas cosas aquí en la parte de arriba tenemos unos clásicos Nancy y Lucas de mi hermana el Cabas que también utilizaba mi hermana y bueno la Cantemplora clásica la hucha y una pelota con la que jugábamos que es Diosco luego ya dentro abierta la vitrina pues bueno de todo como veis bolosinas materiales colar TPE y aquí pues ya envases, botellas algunos yogures todo más o menos ordenadito y salió un clásico clásico y aquí ya hay más figuras Playmobil figuras PVC Dunkin coches, llaveros de todo personajes personajes de aquella época algo un arganbóric hay más por ahí unas figuras bajamos un poco y la foto típica de EGB de primero EGB y aquí ya pues en todas las pequeñas cosas que puedes ir viendo un poco más despacio porque son tantas que no se pueden explicar y ahí están colocadas aquí dos muñecos de cuerda un chulos de un pitufo y un curry de los bravos cromos pegatinas aquí en esta caja de colaco metálico hay miles literalmente de cromos sobres, pegatinas de bollos de álbumes de todo una lámina donde se coleccionaban para pegar de tulicré más cromos en fin habría para muchas horas de estar explicando cada cosa más abajo tenemos pues también con unos chicles alguna maquinita por ahí la polypocket la mercromina con mercromina dentro todavía chapas, pegatinas más cromos aquí hay aunque no se vean todos hay bastantes catálogos de juguetes fichas de algunos juegos más catálogos ahí hay tebeos y cuentos estos son los barba papá que daban con la skin de sorpresa y más cromos y todo este es mítico de uno de mis primeros recuerdos es el que si veis moviéndolo el reloj de comando G de mutación con la nave y el logo de la seña el limo una foto de cuando yo era pequeño con mis primos hermanos y abuelos libros cosas escolares muchas cosas escolares pelicán de témperas que usaba entonces los rotuladores del gato y el ratón ahí dentro hay de fornear pues casi toda la colección de cartas como 30 barajas junto con el último guerrero discos singles de los pequeños ahí hay de todo y ya abajo del todo pues también unos cuantos juegos más figuras alguna muñeca de mi hermana algún juego de ordenador el telesketch el palén que era como el monopolio español un poco más el patrón raya y bueno a grandes rasgos eso es lo que hay en esta vitrina primera primero aquí tenemos una vitrina con con playmobil y famóvil antiguo varias cosas y ahí arriba pues antiguas latas y botellas de fanta mirinda la casera y aquí en esta vitrina cerrada pues es una de de las colecciones de playmobil que más me gusta que veréis ahora de los antiguos y que hay pues como 150 figuras antiguas de playmobil y famóvil ahí puestas en en forma de escalera para que se puedan ver y como veis pues pues está un gran número de las primeras desde los 70 80 hasta los 90 están aquí un rincón que aunque está cerrado es lo que más me gusta aquí en esta pequeña vitrina pues tengo varios clásicos de playmobil y famóvil antiguos y las figuras pues 40 años después la compraré. creo que se ve bien el reflejo hay otros dos y luego aquí en esta están las referencias 3406 del poblado indio y 3409 de los conquistadores españoles abrigo y aquí están posando como en la caja la caja tengo la de los indios ahí es puesta que luego veréis pero la que llevo buscando mucho tiempo es esta la 3409 que se los hizo en España con estos escudos y arriba pues un caballo que con unas alas de buitre que tenía que me sobraban se las puse y está ahí un poco vigilando tipo pedazo y bueno pasando ya aquí a la habitación principal que es la habitación vintage la abrimos y vemos un poco una panorámica general donde aquí ya sí que se ve pues que hay bastante este ya es como mi pequeño museo todo con vitrinas de Ikea para que veáis todo lo que hay que bueno os enseñaré más o menos un ritmo un poco un poco rápido porque ya os digo que es muchísimo ahora he subido la persiana suele estar bajada para que no le entre mucho la luz y bueno aquí a la entrada pues hay un dibujo que hice esta es una reproducción en madera para una exposición donde dibujé pues todos los personajes de nuestra infancia hasta el 2000 o por ahí con rotering clásico en una cartulina y esto es una reproducción a tamaño grande en madera bueno donde es bastante detenido pues buscar personajes la verdad es que decoraba bastante y aquí al lado en otro marco de Ikea sí que tenía relieve sin usar lo tenía y decidí poner aquí pues un montón de pegatinas cromos y esos regalos quedaban con con bollos y patatas y estas cosas y la verdad es que también queda bastante bastante chulo luego vamos a la izquierda esta es la primera vitrina ahí dentro están los antiguos Playmobil que sacaron en color pastel que solo duraron un año no sé si es porque no no triunfaron o hacer este color le salía más caro pero vamos a ver los que son son una maravilla estos son los que tienen en el pie la la letra B o un punto directamente y detrás están los soldados y obreros que también salieron en el 74 pues con el pie solo con esa marca por detrás por detrás un poster de telindisqueta de mediana de uve un conguito gigante para dispensar como dispensador donde guardo cosas y aquí abajo pues os lo voy a abrir para que se vea mejor aquí tenemos en la primera balda los clips de FAMOVIL todas las cajas individuales que salieron aquí están colocadas más abajo un poco más colorido tenemos de todo un poco los osos amorosos los barba papá que sacaron en España unos snorkel los buzzer que no sé si los conocéis que también duraron un par de años los dibujos animados y estos de de los FRAGLE que dieron con McDonald un tono espinipón abajo tenemos los Thundercats una colección bastante amplia y completa bajamos y tenemos aquí ya de todo un poco desde motor ratones cazafantasmas el vengador tóxico y el enterrador algunos de veces Batman aquí vehículos antiguos vehículos de transporte Fanta, Aguacola, Atenaranjos, Bimbou antiguos Legos el coche de regreso al futuro el DeLorean y esta que es una de las piezas que más me gusta que sacaron una poca tirada en Italia que es de la película y si no nos enfadamos el Buggy Puma con Mad Spencer dentro bastante bien logrado muy chulo la verdad y abajo pues más Playmobil y Famovil y esta es en la primera estante de aquí luego subimos y ahí arriba tenemos antiguas latas de todo tipo de cuando la anilla se separaba y aquí dentro pues igual de todo figuras pvc más Playmobil y Famovil ahí guardo cajas de Famovil la colonia chispas bueno aquí arriba tengo el tren que tengo lleno de figuras varias de distintas cajas como Gremlins más cajas de Famovil la Family Monster unos cuantos ETs bajamos bajamos bueno más cosas el Gorongoro casa está para el Safari Gorongoro de Primovil pues con más figuras varias aquí tenemos de Mutu a Himani Esqueleto con Pantor y Battle Cat aquí tengo las de Lego las de Futuro las de animales llaveres vitrinas con algunos estos de yogur y aquí está la caja de los indios de Famovil respuesta y estos son figuras está hecha de encargo Ludo dentro del laberinto esta está hecha con pelo artificial y resina me encargo quizá una chica rosa la figura la compré con el gusano la muñeco la verdad es que es muy chulo al igual que esta otra también fue de encargo a la misma Fugur de la historia interminable y aquí de Harry de Harry de Harry que es un muñeco que se debía pegar en los cristales o en el coche porque viene con ventosas atrás de aquí de aquí de goma de aquí de españa M.A. del equipo A como ya sabéis aquí pues de Superhero Reservoir de las Tortugas Ninja el coche y un poco tipo Superman y Batman con Miguel Ángel y Donatello aquí el coche tiene de los Cadavan Termas completo muy buen estando y por aquí abajo una caja de pin y po dos oltidos cuerdas de todo aquí colorado Sprint el original que lo conseguí en un lote la verdad es que es muy difícil pero sobre todo lo más difícil y caro son estas figuras que también me cuesta encontrarlas y ya ahora son un par de ellas que me faltan pero bueno está muy chula aquí guardo con cosas una mochila que reclaman con los jopets luego aquí más arriba pues tengo ahí arriba el mítico órgano PT1 con sus ritmos y músicas pregrabadas y ahí arriba pues más de Playmobil con más figuras otro ludo de resina el papel de cine con el elefante muy conocido discos varios y cosas y aquí bueno es una de las piezas centrales que tengo que es el barco pirata de Famovil el primero completo con todos sus accesorios detalles con dos polizones aquí unas pelotinas como veis aquí impresionante el barco con la mazmorra también de Famovil la que venía con el escudo que se leo aquí en España de la vida y aquí pues un catálogo esticado donde se ven todas las piezas que se vendían junto con pegatines y los resguardos de Tigretón Bambam la mítica escena de Diana comiéndose la cobaya de Talín discreta y un par de regalos de Comando G y bueno y bueno y aquí abro esta vitrina y están bueno los Ergon Boys sobre todo los Ergon Comics como los Super Fantastics y los Super Diabolis pero bueno hay también los gladiadores romanos futbolistas aquí están estos que son también una maravilla de terror Calavera Frankenstein en el Diablo y Drácula y bueno aquí podéis ver más a ver la caja de fútbol de Argan Boys de Mundial 82 en otra caja y luego aquí abajo en esta de abajo si la abro pues veis todos los cajas cajas de telemobile que tengo y bueno que muchas de estas pues voy vendiendo porque ya no ocupan aquí tengo cosas pues eso en bolsas y demás para ir comprando vendiendo y que vaya moviéndose esto un poco y aquí una antigua cartera clásica y un bote de colón que como podéis imaginar se lo abrimos pues ahí pues montones de Playmobil y alguna figura suelta Tortuga Ninja algún coche es lo que tenemos por aquí aquí abrimos a la izquierda ya la última que hay ahí y bueno pues aquí igual de todo un poco las antiguas botellas el cara loca que tenía de pequeño un juego parecido al Mr. Potato pero que se movía Barbie y Ken no pueden faltar algún pinipón una gorra de uve de todo un poco aquí pues juegos como el clásico de Correcaminos está ahí abajo y aquí el maratón el mini maratón y libros aquí hay libros tv o revistas antiguos los que tenemos de pequeños y subimos y bueno pues aquí está la zona de los pitufos como podéis ver con el molino que este ya casi no no se ve una pieza bastante complicada que tenía yo de pequeño y estaba allí guardada en el pueblo y la traje junto con una Nancy de una vecina que era y la Pipi un pequeño poni por aquí la figura en blister de lo catarina de policía y estas figuritas que teníamos también nosotros de pequeños en mi casa y que las encontré en blister y aquí las tengo subimos y hay aquí ya todo colorido pequeños polipoker pinipón un fabulán de lego que os he enseñado antes en una vitrina las figuras aquí tengo que tenía de pequeño yo el aeropuerto y el hotel las casitas también y bueno algunas cosillas más como podéis ver y aquí hay un blister que contrasta un poco de snake el serpiente del pressing catch y hay pegatinas de estas de relieve blandas de Williforgon de Popeye y ahí detrás si veis están las que seguro que tú visteis de los ojos que se mueven y aquí arriba pues Tortugas Ninja pequeña los juegos de agua de Hyper el boli la linterna el pequeño el doble y ahí arriba ya tenemos los antiguos maletines de Playmobil de los 70 pues que eran como un poco una galleta escuétara tenían dos pisos con varios apartados y ahí tenía de varios tamaños para ir guardando piezas yo lo tengo bastante lleno con clásicos pero sería para otro vídeo y ahí de arriba la caja de Cinexin y aquí ya girando en el otro lado de la habitación pues hay un cartel de frigo donde se ven los clásicos helados como frigorón frigodedo frigopié y los precios de entonces hasta aquellos frigolines que eran los cornetos de ahora aquí tengo la casa que teníamos allí en casa de mis padres con cosas la típica casa de madera que tuvimos mucho con cosillas también clásicas y con todo toro allí en la chivenía vigilando y aquí pasamos a la otra vitrina en la pared donde tengo arriba más cajas y aquí el clásico tragabola el original que es de aquí de españa lo sabréis porque tenía el nombre de cada uno al lado de cada hipopótamo vino una pegatina con su nombre no sé si lo veis y bueno los nombres no se complicaron eran glotón tragón zampón el único milón y aquí está la primera edición también de presentar pisa claro del wwf con los luchadores aquí los tres favoritos míos que eran el último barrero jorge hogan y a los lados pues la caja de famóvil para colorear en blanco y otras cajas una película cinta de vídeo clásica y aquí detrás pues alguna maqueta miniatura de coches clásicos esto es lo que hay aquí está todavía algo vacío y aquí tenemos pues la la vitrina que podría decirse un poco como de las Tortugas Ninja el lanzador de pizzas ahí detrás el helicóptero completo aquí la furgoneta de Scooby-Doo aquí veis el helicóptero que es bastante difícil de encontrar con con sus mosquitos y sus cosas y aquí ya bajamos y os la abro para que veáis un poco pues todas las Tortugas Ninja las que se transformaban arriba y se convertían en la Tortuga que veis en la esquina las Soft Head de cabeza blanda que era la primera edición que sacaron que es la más difícil que no se ve más y aquí mis favoritas que son las de Universal Studios los monstruos que son el hombre lobo Frankenstein la momia y Drácula muy difíciles de encontrar y muy caros aquí abajo más Tortugas Ninja villanos y demás con algún otro vehículo y aquí abajo tenemos maestros del universo que no podían faltar los caballos imán esqueleto y algunos otros y aquí abajo tengo de pin y pon el maletín casa lo que era el parque con los coches de choque y los patines y aquí tengo la una banqueta que utilizo para subirme y eso que está tuneada con pegatinas de la época laia y aquí laia que cree que es su que está en su habitación y bueno esto sería lo que lo que hay por aquí ya os dejo tengo más cosas por ahí guardadas y eso pero bueno no daría para un ratito sino para montones de horas y horas de estar contento así que nada espero que os haya gustado y un saludo a todos adiós pues espero que os haya gustado muchísimo yo la he disfrutado muchísimo sobre todo las veces anteriores que he visto el vídeo antes de editarlo hoy no he puesto la habitación como normalmente la pongo por cuestiones técnicas de acuerdo como siempre suscribiros suscribiros al canal que ya estamos rozando los 4000 para traer muchas más colecciones quien quiera aportar su colección al canal puede hacerlo poniéndose en contacto conmigo en bernitoys1979 arroba gmail.com y publicaréis vuestra colección con un vídeo del canal para compartirla con todos nuestros amigos así que muchísimas gracias por todo beso calenturiento cuidadito no atragantéis con la uva y con las copichuelas muchas gracias fuerte abrazo y como siempre desearos que paséis una feliz semana para todos chau